¿Qué es la igualdad? La igualdad ante la ley, la igualdad jurídica, la igualdad de las personas, todos somos iguales en cuanto a derechos, pero la igualdad en cuanto a los resultados del proceso de la interacción social, desde luego es algo verdaderamente desastroso y reduccionista. Y yo simplemente querría poner de manifiesto que la palabra igualdad está vinculada a otras palabras que desde luego no tienen ni mucho menos las connotaciones positivas que sí ha logrado la igualdad. La igualdad es sinónimo de uniformidad y de homogeneidad. En cambio, desigualdad es sinónimo de diversidad y de pluralidad. Y por tanto, que la sociedad sea desigual en cuanto a que sea diversa, que sea plural, que sea heterogénea, que sea distinta, que cada uno, precisamente porque tenemos un proyecto vital distinto, sigamos caminos distintos, no es algo de lo que debamos preocuparnos en absoluto. Y es la voluntad del Estado de intentar que todos nos reduzcamos a un mismo valor carente de contenido, lo que está moviendo en última instancia muchas de estas reivindicaciones de la igualdad. Pero sin duda, desde luego, el Estado sí está utilizando, como preguntaba Carlos, sí está utilizando la lucha contra la desigualdad como una excusa para incrementar sus poderes. ¿Por qué? Porque si de lo que se trata es de reducir el proceso espontáneo de diversidad social a un mismo mínimo común denominador, es evidente que el Estado, que es una máquina coactiva, es una máquina violenta, es una máquina que vive de institucionalizar la violencia entre las personas, es el terreno adecuado para que pueda medrar, es el terreno adecuado para que pueda robarles, quitarles, arrebatarles a unas personas para dárselo a otras. Y es con esa excusa, con esa excusa ideológica, que es una excusa ideológica típicamente socialista, en el germen del socialismo claramente está esa aspiración de la identidad igualitarista, la que está impulsando el intervencionismo estatal en gran medida en la actualidad a resultar de una crisis que desde luego ha incrementado las desigualdades, porque las crisis, que además tienen su origen en muchos casos, como esta última, en el propio intervencionismo del Estado, las crisis tienden a degenerar, por desgracia, al menos en un primer momento, en una expansión de la desigualdad. Lo comentaba antes Diego, efectivamente se tiende a confundir desarrollo con igualdad, como si las sociedades que sean más igualitarias necesariamente han de ser sociedades más prósperas. Aquí hay una anécdota, yo creo, bastante graciosa, el Instituto Juan de Mariana publicó hace un mes un informe donde demostraba que España no es uno de los países más desigualitarios de Europa, como se suele afirmar, sino uno de los más igualitarios, y mucha gente se oponía a las conclusiones del informe diciendo ¿pero no ves que mal se vive en España en muchas partes de la sociedad? Y nosotros dijimos, es que no es incompatible, España puede ser un país pobre y un país muy igualitario. Pensar que porque un país sea muy igualitario todo el mundo tiene que vivir bien, es no entender que desarrollo y desigualdad son dos magnitudes o dos variables distintas que en ocasiones pueden ir en la misma dirección, yo creo que el caso de Suiza es muy ilustrativo dentro de Europa, Suiza es uno de los países más igualitarios de Europa antes de que el Estado meta las zarpas, es uno de los países que tiene menor tasa de pobreza, el país que menos tasa de pobreza, de hecho, tiene de toda Europa y es el país más rico de Europa. Por tanto, tenemos ejemplos donde efectivamente libertad e igualdad económica van de la mano, al menos en términos relativos con respecto al resto de Europa, y también hay ejemplos de sociedades muy prósperas y muy desigualitarias, por ejemplo, el caso de Singapur. Pero en el caso de Singapur se da la circunstancia, en el año 1980 la renta per cápita de España y de Singapur era la misma, por tanto España en principio podría haber seguido la misma dirección de Singapur. No es que ellos partiran de una situación muchísimo mejor que era imposible alcanzarles, no, no, en el año 1980 teníamos la misma situación. Hoy Singapur es tres veces más rica que España, la renta per cápita de Singapur es tres veces la de España. Y mucha gente puede pensar, bueno, pero la desigualdad en Singapur es mayor que en España, por tanto no queremos una sociedad tan desigualitaria como la de Singapur. Es verdad, Singapur es una sociedad mucho más desigualitaria que España, pero cualquier decir de la distribución de la renta que cojamos, es decir, cualquier estrato de la distribución de la renta que cojamos, desde los más pobres a los más ricos, son más ricos en Singapur que en España. Son más desiguales, el más rico en Singapur es mucho más rico que el más pobre, de lo que sucede en España, pero el más pobre de Singapur es más rico que el más pobre de España. Con lo cual, si solo tuviéramos la opción de ir hacia Singapur, es decir, de ir a una sociedad donde todos prosperáramos, aunque los más ricos prosperaran más que los más pobres, esa sería una sociedad mejor que la actual, que una sociedad donde todos somos más igualitarios, pero más pobres. Y el sesgo contra ese tipo de prosperidad desigualitaria, que es un tipo de prosperidad que podría llegar a darse, es un sesgo de envidia igualitarista que no tiene ninguna base y que no tiene ningún fundamento. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que la sociedad mejora simplemente porque haya personas que estén peor, porque nadie va a estar mejor en esa sociedad. Todos van a estar peor con la única diferencia de que todos se van a ver más iguales. Es un prejuicio, un sesgo cognitivo, si lo queremos, de preferir la igualdad a la desigualdad de manera irracional. No hay ninguna racionalidad detrás de preferir una sociedad más pobre y más igualitaria a una sociedad donde todos son más ricos, no solo unos pocos, sino también los estratos más desfavorecidos, donde todos son más ricos, aunque todos sean también más desiguales. Bárbara. Me alegro que Diego haya tocado el ejemplo de la lotería porque, a mi juicio, la lotería es un ejemplo muy claro de por qué la desigualdad no es necesariamente mala. La lotería es un mecanismo promotor de la desigualdad. Quien gana la lotería es mucho más desigual que antes. Pero, ¿por qué intuitivamente la lotería no nos parece que sea algo que tengamos que abolir, que tengamos que suprimir, algo que deba desaparecer porque tenga consecuencias sociales adversas? Porque tiene una serie de propiedades que son justo las que tiene una economía de mercado que hace que veamos la desigualdad resultante de la lotería como una desigualdad aceptable, buena o positiva. ¿Cuáles son esas propiedades? La primera, que es un mecanismo de participación voluntario. Es decir, participa en el juego quien quiere y quien no, no participa. Segundo, que el resultado de la lotería no está mañado. Si la lotería la ganara siempre él mismo, nos parecería un expolio, una extracción de rentas, un parasitismo. En la economía de mercado tampoco el resultado está amañado. Justamente lo que quieren los ricos asentados, los que se corporativizan alrededor del Estado, es amañar ese resultado, es convertirse en élites extractivas para que siempre ellos salgan ganando a costa de los demás. Y luego, precisamente porque el resultado no está amañado y la participación es voluntaria, hay bastante movilidad social dentro de la lotería. No gana siempre él mismo la lotería, sino que la van ganando distintas personas y al ganarla, pues cada vez es uno el rico. Y en la economía de mercado también hay movilidad social. Pero es que la economía de mercado es un mecanismo muy superior a la lotería. ¿Por qué? Pues por lo que comentaba ahora Federico, la lotería es un mecanismo casi, bueno, es aleatorio de quién gana. Es decir, gana simplemente por participar, simplemente por aceptar participar. En la economía de mercado no. En la economía de mercado, la economía de mercado es un marco en el que participamos voluntariamente, en el que interactuamos voluntariamente, en el que cooperamos voluntariamente. Un marco cuyo resultado del proceso competitivo no está amañado de entrada y un marco donde el que gana la lotería, es decir, el que prospera, es aquel que ha conseguido enriquecer más a los demás, el que ha generado mayor valor para los demás, el que ha permitido que los demás prosperen más. Por tanto, la desigualdad que pueda surgir de ese marco voluntario de interacción social es una desigualdad que en tanto en cuanto no esté condicionada, no esté atrapada, no esté manejada por el Estado, es una desigualdad que favorece el desarrollo de todo el mundo. Y si queremos promover una mayor movilidad social dentro de una economía de mercado que además permita maximizar la generación de riqueza para los demás, también coincido ahí con Diego, en que la educación es esencial. Y es esencial que la educación vuelva a manos de la sociedad civil. Y precisamente Giancarlo, toda su vida profesional o gran parte de su vida profesional estuvo orientada a eso, estuvo orientada a devolver la educación a la sociedad, en arrebatarle la educación a los burócratas, a los grupos de presión internos a la administración pública, a los políticos que desde los distintos ámbitos intentan planificar la vida de las personas ya desde su misma cuna, porque no en vano la educación es obligatoria para nada, es obligatoria para empezar a insertar una serie de ideas que son las que le interesan al establishment político y que no son las que le interesan al ciudadano para que pueda prosperar y para que pueda cooperar con los demás en ese marco que es la economía de mercado, que puede ser generador de desigualdades, pero que en todo caso es un marco justo donde las desigualdades siempre van en la dirección de favorecer el bienestar y la generación de riqueza para los demás. Y de hecho esa es la finalidad de la estructura actual de los estados. Si fuera cierto, como se proclama, que la finalidad del estado es redistribuir la renta desde los más ricos a los más pobres, ¿por qué pagamos impuestos todos? ¿Por qué no se cobra solo impuestos a los más ricos y lo que se recauda de los más ricos se les da a los más pobres? ¿Por qué nos obligan a todos a pagar impuestos y por qué de hecho el grueso de los impuestos de una sociedad lo pagan las clases medias? Porque el propósito no es recaudar impuestos de los más afortunados en la sociedad para ayudar a los más desfavorecidos. El propósito es meternos a todos de cabeza en una estructura burocratizada que vive a expensas de todos los demás, de todos los contribuyentes. Nosotros somos clientes cautivos de un estado que muchos de nosotros no queremos y que si nos dieran la opción de prescindir de él, saldríamos de él. Y los primeros, por cierto, los propios funcionarios es que cuando han tenido la posibilidad de recurrir a la sanidad privada a través del sistema de mutualidades de MUFACE, el 80% recurrían a estos servicios de pseudosanidad privada en lugar de recurrir a la sanidad pública. Por tanto, en la medida en que el propósito de muchos liberales es que mucha gente que hoy tiene un empleo a costa del contribuyente lo pierda, desde luego hay muchos intereses consolidados y creados que jamás van a querer aceptar el discurso liberal o que lo van a aceptar en porcentajes muy minoritarios. Y hay que exponer que también estas partes de la sociedad que sí son beneficiarias netas del perjuicio neto que sufren los contribuyentes y que no es un perjuicio neto vinculado en absoluto a ayudar a los más desfavorecidos, a los más pobres, a expensas de los más ricos, es un perjuicio neto vinculado a extraerles rentas al conjunto de la ciudadanía para que otros reciban esas rentas extraídas, pues hay que exponer que esas personas están saliendo beneficiadas y que no tienen derecho a salir beneficiadas a costa de violentar las libertades y los derechos básicos del conjunto de las personas y, en este caso, de los contribuyentes. ¡Gracias!